Estamos en comunicación con Milagros Martín Varela, comunicadora y activista feminista, y en esta oportunidad le agradecemos por encontrarnos para poder hablar un poco sobre algunos temas vinculados al tema de géneros en Argentina, y en particular queríamos empezar charlando con vos sobre el tema de la denuncia a Alberto Fernández, y cómo ha sido, cómo analizás vos el abordaje que se ha tenido mediático de esta denuncia por violencia de género. Bueno, muchas gracias por el espacio. Yo creo que sin perder de foco la gravedad de la denuncia de una ex primera dama a un expresidente por motivos de violencia de género, no solamente por la violencia física, sino también por todo lo que ella ha relatado, las veces que ella ha hablado, el aislamiento, la coerción, no perder tampoco de foco, que eso también es parte de las violencias por motivos de género, las violencias patriarcales. Habiendo hecho esa aclaración, y recordándolo, el tratamiento mediático ha dejado bastante que desear en cuanto a que no se han respetado las las principales recomendaciones que han hecho organismos especializados o asociaciones especializadas en este tema, como por ejemplo la Red Park, que son las periodistas en red por una comunicación no sexista, que en el 2010, hace un montón de tiempo, incluso antes de la marea feminista, elaboraron un decálogo de recomendaciones para el correcto tratamiento de situaciones de violencia de género. En ese decálogo, una de las recomendaciones que hacen, que es básicamente para no incurrir en lo que se ha tipificado como violencia mediática, según la ley 1486. Entonces, se me mezclaron números de leyes. Bueno, son recomendaciones para no incurrir en esa violencia mediática, sobre todo el tema de difundir las fotos de Fabiola, Zani es golpeada con los hematomas, con los moretones. Eso es grave, porque decimos que es grave hacer este tipo de cosas, sobre todo también de haber impulsado o difundido los chats y algunas informaciones antes de que ella hiciera una denuncia, porque es una manera de perjudicar a la víctima, a la denunciante en este caso. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo lo que a esa persona, que está en una situación vulnerable, le puede pasar ante la difusión de toda esta información. De hecho, lo que Fabiola misma cuenta es que al filtrarse los chats, que se filtraron porque está por la investigación de otra causa que no tenía nada que ver, ella empieza a recibir más coerciones por teléfono, acoso básicamente, telefónico, por parte de Alberto Fernández, y ahí es que ella decide denunciar. Pero ella misma lo dice en la nota que dio para Infobae, en la entrevista, que no quería denunciar todavía, justamente por esto, porque hay una relación de poder entre la denunciante y el denunciado, en este caso, o la víctima y el violento, que se puede agravar mucho cuando la persona denuncia. Y es por eso que si ligamos a otras cosas que están sucediendo en este momento, como los recortes en el plan Acompañar y la exigencia de que para reclamar ese programa tenga que haber una denuncia, lo que se hace es desalentar a que las víctimas de violencia de género puedan tener una opción de supervivencia o una opción de salida, porque lo que realmente sucede es que denunciar no es cosa fácil, siempre las feministas decimos, no se denuncia cuando una quiere, se denuncia cuando una puede. Entonces, toda esta seguidilla de filtración de chats, de la difusión de las imágenes, no hace más que re-victimizar a la víctima, perjudicarla y desprotegerla. Bien, en relación a esto que decías, que me parece como bastante importante, que una mujer que está en situación de violencia no denuncia cuando quiere, sino como puede, también, no sé si podríamos, o podrías un poco compartir, digamos, cuál es la complejidad precisamente de salir de esa situación de violencia, y bueno, cómo puede ser que la denuncia sea una opción, pero bueno, también muchas veces esto es dificultoso, digamos, cómo vos venís viendo algo en relación a esto, o esto que precisamente decías, digamos, con políticas que no acompañan, digamos, a las mujeres en esta situación, ¿qué es importante tener en cuenta en este sentido? Bueno, la complejidad de hacer una denuncia, y la complejidad en sí misma de las violencias por motivos de género, es justamente que he tenido muy presente el iceberg de la violencia de género, que fue muy conocido hace unos años y se difundió un montón, pero bueno, me parece que es necesario recordarlo. El iceberg lo que muestra es que hay una serie de violencias visibles, otras apenas perceptibles, y otras completamente invisibles. Entre las completamente invisibles se encuentra la violencia mediática, por ejemplo, en los estereotipos, esto de cuando hay una situación de violencia de género, o de femicidio, que es lo más, es el punto más visible del iceberg, que, por ejemplo, sabemos más de la vida de la víctima que del agresor, todos ese tipo de violencia son de las más invisibles. Entre las más o menos perceptibles está la humillación, la violencia psicológica, la violencia verbal, y un factor que a mí me parece muy importante, y que es difícil, aparentemente, hacerlo entender, es el tema de la violencia económica. Generalmente, cuando se llega al punto de las violencias visibles, del golpe, del femicidio, y cuando son, sobre todo, parejas o exparejas los agresores, hay un factor de violencia económica. Hay una dependencia económica de la víctima hacia el agresor. Por eso, muchas veces, las mujeres no pueden irse de sus casas, las mujeres no pueden simplemente desaparecer y denunciar, porque literalmente quedan en la calle. A ver, Fabiola Yañez es una ex primera dama, clase alta. No obstante, el trabajo de aislamiento que contó, que hizo Alberto Fernández con ella, es parte de esto. Es el no poder contar con nada, ni con nadie, con ningún recurso, para poder salir de esa situación de violencia de género. Y estamos hablando de una ex primera dama de clase alta. Digo, sin las políticas públicas, como el plan Acompañar, o como el 144, hay mujeres que no van a tener ninguna posibilidad de denunciar. ¿Por qué? Porque denunciar les va a implicar quedarse en la calle, sin contar la falta presupuestaria para, por ejemplo, refugios, hogares de acompañamiento, políticas integrales, que justamente no sea solamente la cuestión punitiva de que la mujer vaya a hacer una denuncia, sino de que realmente pueda salir de esa situación de violencia. que eso, cuando lo que vemos es el golpe, hay mucho detrás, y es un círculo de una violencia tras otra, de la que no se puede salir tan fácilmente. justamente porque está hecho previamente todo este trabajo con las violencias más imperceptibles. Con la violencia psicológica, las mujeres sienten que no pueden, es muy común escuchar, decir, no, porque yo no sé, no, porque yo soy una tonta, porque esa es la estrategia del agresor. Primero, menospreciarla para hacerla sentir que lo único que tiene es a ese tipo. Y eso también implica luego la violencia, sobre todo la violencia económica, ni hablemos si hay hijes de por medio. Esa es la complejidad que implica salir de una situación de violencia de género, porque la violencia de género misma es compleja, no es el golpe, la denuncia y ya estamos. Hay toda una continuidad entre las violencias. Se empieza por el maltrato, se sigue por, perdón, se empieza por la humillación, se sigue por aislamiento, se sigue por la violencia verbal, por la violencia económica, por las primeras agresiones físicas y verbales y se termina en situaciones más graves. Parece a veces una obviedad tener que hablar de esto, pero nos parecía muy importante poder volver a poner, digamos, y visibilizar esto que estamos charlando, que tiene que ver con cómo se dan estas situaciones de violencia, esto que vos también traías, que es este tipo de situaciones atraviesa a todos los sectores sociales y bueno, y también un poco es importante por ahí esto seguirlo como charlando. un poco aprovechando esta comunicación y algo que me parecía interesante de esto que vos también traías de lo que muchas veces es imperceptible, tiene que ver con la denuncia que se hizo a los ragbears por, o sea, esta acusación por violencia sexual que ha habido una mujer acá en Mendoza y bueno, y cómo también mediáticamente sabíamos un montón de cosas sobre la víctima pero sobre digamos los agresores o presuntos agresores no teníamos nada de información ¿no? como que ahí también digamos se visibiliza eso y un poco trayendo acá a la justicia queríamos un poco preguntarte digamos cómo venís viendo vos digamos esta mirada más desde el feminismo pero también desde la comunicación la situación y la declaración esta semana del ministro de justicia vinculado digamos al tema del género digamos y bueno cómo eso también tiene relación con esto que viene pasando en los medios de alguna manera la violencia por motivos de género es estructural justamente por este tipo de cosas porque también viene desde los medios de comunicación desde los aparatos estatales desde las instituciones las instituciones son muchas veces de las más de las más violentas y en un país donde tenemos una tradición estatal fuerte es decir tenemos instituciones estatales que atraviesan nuestras nuestras vidas porque bueno el estado argentino ha sabido construirse de una manera fuerte hasta bueno este tipo de gobiernos más de derecha puramente neoliberales que apuestan al estado mínimo y a destruir el estado que bueno que quizá en en otros en otros países podría funcionar si es que los discursos de derecha en europa por ejemplo son todo lo puesto acá son son bien nacionalistas intentan fortalecer el estado y lo que hacen es poner barreras hacia el exterior no solamente en europa sino también en estados en estados unidos pero bueno acá tenemos la particularidad en este contexto de que este gobierno apuesta a la destrucción del estado y desde ese discurso lo que hacen es intentar justificar en el en el contexto de esa destrucción del estado sobre todo las políticas públicas relacionadas con con el tema de los géneros con la violencia por motivos de género con el tema de las identidades de género como es el caso de cuneo libarona y todo lo que tenga que ver con básicamente la lucha feminista en realidad atacan a los feminismos justamente porque lo que quieren es justificar la destrucción del estado y bueno estábamos en un momento en el que los feminismos habían llegado al estado entre comillas mediante la creación de políticas públicas antes y instituciones específicas como lo que fue el ministerio de mujeres géneros y diversidades los dichos de cuneo libarona hay una una legisladora que se lo dijo ahí mismo en el en el congreso puede pensar lo que quiera digo personalmente puede tener la ideología que quiera de hecho en realidad de eso se trata el liberalismo pero el tema es que es ministro de justicia del estado argentino y como tal mínimamente tiene que conocer las leyes del estado argentino y la hay en nuestro en nuestro país hay leyes que protegen visibilizan y respetan el derecho a la identidad de género que también bueno esto de volver a la a los argumentos biológicos es básicamente de manual también porque si nos preguntamos si vamos al tema de la de la biología hay una cuestión que es el sexo que no es tan natural como pensamos o como lo plantea esta gente no es binario de macho hembra hay por ejemplo personas intersex que nacen intersex y a quienes generalmente siendo bebés se les amputa uno de los de de los genitales para normalizarlo pero es mediante una intervención social entonces ahí tampoco hay nada de biológico nada de natural lo que demuestra básicamente los dichos de de puño olivarona es para mí una ignorancia profunda que me resulta preocupante cuando esa ignorancia es la que nos gobierna este digo no es el único que ha dicho cosas que al menos particularmente me quedo como cómo se puede ser tan tan ignorante y estar gobernando por volver al tema de de la denuncia de Fabiola Sani hacia Alberto Fernández los dichos de Victoria Vizarruel el mezclar el tema de la violencia de género con la situación de la pandemia por COVID-19 poner en una misma bolsa un una violencia estructural histórica que existe desde que existimos con una coyuntura como fue la pandemia por COVID-19 porque no me acuerdo qué familiar se le murió por COVID-19 y ella mezclaba todo en un tuit así como que no le creía no le importaba nada lo de Fabiola no se sensibilizaba digo es un nivel de de ignorancia de desconocimiento y de improvisación muy grandes y muy preocupantes porque hay vidas que dependen de de ello hay vidas que dependen del programa acompañar hay vidas que dependen o que por lo menos se ponen en riesgo con este tipo de dichos digo no hace tanto tiempo en mayo de este año mataron a tres lesbianas perdón sí a tres lesbianas atacaron por un crimen de odio y ese es el odio que se perpetúa con esta ignorancia desde el Estado y por supuesto que su canal a través de los medios de comunicación eh tradicionales hegemónicos está bueno poner el foco también en estos temas poder profundizar y mirarlos en esto que vos también nos traías acá del rol que ocupan estas personas y esto que es muy importante que es podemos no estar de acuerdo en cómo pensamos cómo vivimos pero bueno tenemos un marco normativo en nuestro país que visibiliza reconoce derechos a la identidad sexual a los géneros y es importante también digamos no ponerlo en valor porque porque no da lo mismo eh así que bueno muchas gracias eh Mili por esta por esta comunicación y bueno seguimos en contacto y a disposición también para poder profundizar otros temas Chau Chau Chau